Sainete de la Paz Total por Paola Orquí El pasado 5 de agosto el gobierno nacional anunció la instalación de un espacio de conversación sociocurídico con las autodefensas caitanistas de Colombia, mejor conocidas como Plan del Gol, una empresa criminal que genera ingresos cercanos a los 4.400 millones de dólares anuales, producto de la minería ilegal y el tráfico de drogas ilícitas, armas y migrar. Solo por concepto de esta última actividad ilícita en 2023 habrían obtenido 68 millones de dólares, por lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos autorizó en el mes de junio de 2024 el pago de recompensas por información que conlleve a la captura de sus principales cabecillas, responsables también del tráfico de personas por el Darien o a la interrupción de sus mecanismos financieros por un total de hasta 8 millones de dólares. De acuerdo con diferentes fuentes como la inteligencia militar, la Defensoría del Bueno y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es la del golpe de la estructura criminal que más se ha fortalecido durante el gobierno federal, lo que le ha permitido consolidar el control territorial y expandirse con más velocidad que el resto de organizaciones al margen de la ley. Mientras en 2022 delinquían en 255 municipios, en 2023 llegaron a 392, lo que representa un crecimiento del 53,7%. En cuanto al número de sus integrantes, si bien los datos ofrecidos por inteligencia militar y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no concuerdan, dejan claro su aumento exponencial durante los dos años de la paz total. Mientras, la primera fuente indica que de 2022 a 2023 pasaron de 4.060 a 5.000 integrantes. Danilo Rueda, excomisionado de paz, afirmó que pasaron de 9.000 a 14.000 en ese mismo periodo. Sin duda, el cese a fuego decretado en diciembre de 2022 por Petrov y la ausencia de operaciones militares a gran escala en sus áreas de influencia han facilitado el robustecimiento inusitado de esta estructura criminal, a cargo de alias Chiquito Malo. Desde la tradición a los Estados Unidos de alias Otoniel, por lo que ahora sostendrá conversaciones con los delegados de Petrov desde una posición de privilegio respaldada por el poderío criminal que han adquirido, como lo anticipan las recientes declaraciones del mencionado Eric Quay. No existe ninguna posibilidad de que se acepte una ley de sometimiento. En el pasado, varias agrupaciones armadas como las AUC aceptaron una ley de sometimiento que no condujo a una paz estable y duradera. El dilema que enfrenta el gobierno Petro, aun sin empezar a conversar formalmente con dicho grupo, es que la ley 2272 de 2022, como lo expresa la resolución 257 de 2024, por la cual se autorizó la instalación de dicha mesa, imposibilita la suscripción de acuerdo o pacto alguno con este tipo de organizaciones criminales, diferente al sometimiento a la justicia. De ahí que surja una pregunta obvia. Si la única salida legal es el sometimiento a la justicia, alternativa que rechaza de plano el jefe de esa estructura criminal, ¿de qué se sentarán a conversar o negociar? En todo caso, un problema jurídico aún más grave en esta nueva parapernalia del gobierno Petro, es que a la fecha no existe norma alguna que establezcan las reglas que permitan materializar el sometimiento a la justicia esta, y las otras estructuras criminales con las que adelantan conversaciones, como el estado mayor central de las FARC y la segunda marquetal. Petro es conocedor de este vacío jurídico, pero lo ha procurado impulsar en el Congreso una ley para subsanarlo, entendiendo que el legislativo es el único competente, según lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. Lo grave es que Petro pretenda engañar al país con anuncios sobre negociaciones que, en la práctica, no conducirán a nada distinto que proveerle a estas estructuras las facilidades para continuar con su fortalecimiento y sus actividades criminales. Con apoyo a la Episcopalía General de la Nación, que no solo congela las órdenes de captura, sino que las hace extensivas a situaciones de flagrancia. Resolución 0282, como ocurrió con Arias Urias, jefe del estado mayor central de las FARC, que fue dejado en libertad después de ser capturado con otros criminales en Antioquia, y hoy continúa delinquiendo en Coquetá. Por favor, dejar sus comentarios acerca de esta importante columna de Paula Ardín. Si te gustó el contenido de este video, dale like. Suscríbete a AMG Noticias. Sus aportes son muy valiosos para continuar con este proyecto a través de Superdance. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.